Bienvenidos a nuestro resumen semanal PlayStation número 112, con nueva información de Red Dead Redemption 2, Anthem, los recién llegados, los que están por llegar, ofertas y que hay para jugar el fin de semana. Así que quédense con nosotros que ya comenzamos. Apenas ayer por la mañana, Rockstar Games decidió fijar la fecha de salida del esperadísimo Red Dead Redemption 2, que a como han estado las cosas últimamente, creí que se iría hasta 2019, pero afortunadamente no, ya que lo estaremos viendo y seguramente jugando a partir del próximo 26 de octubre. Apunta en la fecha y se pone en su recordatorio y junto con este anuncio Rockstar aprovechó para pedir disculpas por los retrasos y agradecer a todos los fans por su paciencia y además asegurar que valdrá la pena la espera. Electronic Arts esta semana se ha dedicado a darnos malas noticias. Por un lado, los rumores de la presión que estaban ejerciendo sobre Bioware para que terminaran el desarrollo de Anthem, ahora han confirmado que este título se retrasará hasta 2019. Aunque dicen que no es retraso, porque no habían confirmado la fecha de salida, aunque yo me acuerdo que dijeron que era para finales de 2018, o sea, que sí se retrasa, pero según ellos no. Y por el otro lado, han confirmado que las cajas de botín regresarán a Star Wars Battlefront 2 en unos meses, yo digo que para marzo, junto con los cambios en la progresión, pero no dijeron cuándo. Andrew Wilson, director ejecutivo de Electronic Arts, o mejor conocido como ese güey que nos c*** la madre cuando toma el escenario en los eventos de EA, ha confirmado que seguirán apostando al sistema de monetización opcional en sus juegos. Según él, así es como amplían la experiencia de los jugadores, y yo quisiera pensar que se amplía la experiencia mejor con expansiones, sobre todo si estas son gratuitas. Pero, ellos son los expertos. Con esto, algo queda claro. Es probable que todos los juegos que veamos de EA incluirán micropagos, como lo hacen FIFA, Need for Speed Payback, y pronto se les volverá a unir Battlefront 2. Bungie ha anunciado que Destiny 2 tendrá cuatro actualizaciones gratuitas en las cuales la primera titulada, Obra Maestra, ya está disponible, y mejora entre otras cosas las recompensas en las incursiones. La segunda llegará el 27 de febrero, que traerá reducción en la repetición de Excepcionales y Reformulación de Emblema Aura. Un mes después llegan cambios al Sandbox y Crisol, con retoques a las armas, penalizaciones y modificadores, y en mayo llegará la cuarta actualización, que dará comienzo a la temporada número 3, en la que llegaran las partidas privadas, mejoras al sistema de modificaciones y más. Aunque la actualización puede cambiar la fecha de su llegada sin previo aviso. Este año PlayStation Network no da una, ha tenido problemas durante la penúltima semana de enero, los días 23, 25 y 26, además de problemas intermitentes desde entonces, de que viene y se va y es un completo desmadre. Cuando este programa se anunció para PlayStation 4 que iba a ser obligatorio, era porque ellos habían afirmado que iban a estar trabajando arduamente en mejorar lo que es PlayStation Network o el online en la nueva consola de Sony. Pero parece que esto, como ya saben, hemos sufrido por ahí un hackeo y luego se cae de la nada y se cayó aquella vez en Navidad y fue un desmadre. O sea, simplemente no han cumplido con lo que dijeron que iban a hacer con ese dinero. Si no fuera porque PlayStation Plus exige en PlayStation 4 que uno pague una membresía para poder jugar en línea, es aseguro que muchas de las personas que lo están pagando actualmente ya no lo pagarían. Lo primero que tiene que hacer Sony en este caso es, por un lado, corregir los problemas de PlayStation Network, contratar a alguien que sea competente y por el otro, ya de plano, deslindar lo que es el multijugador de la membresía de PlayStation Plus. Es decir, que nadie necesite PlayStation Plus para poder jugar en línea. El que quiera comprar PlayStation Plus por los incentivos mierda que nos da mes a mes con puros juegos que terminan siendo basura digital, que a lo mejor muchos nos valen madre, resulta más interesante tener la membresía de Plus por los descuentos, porque nos están dando pura basura digital. Esta semana llegaron a PlayStation Store para PlayStation 4, Akanio Geo World Heroes 2 Jet, Bricks 2, Dissidia Final Fantasy NT, EA Sports UFC 3, Feral Fury, Frutakia 2, Nightmares from the Deep 3, Davy Jones, Railway Empire, Restless Spirit, Striker's Edge, el DLC de los diarios de la Agente Muerte Silenciosa para World Finance 2 y Bulbar Blade. Y para PlayStation VR, Cold Iron, In the Cloud VR Afterlife, Inception VR, Out of Ammo, The Pierhead Arcade y Time Recoil. Para la próxima semana se espera la llegada a PlayStation 4 de el remake del increíble juego de aventura, Shadow of the Colossus, donde deberán acabar con los colosos para poder salvar a su amada. El Metroidvania 2D lleno de criaturas místicas y exploración sin límites, Dandara. El MMO de combate moderno en vehículos acorazados, Armored Warfare. El shooter 2D de plataformeo, Mercenary Kings Reloaded Edition. El juego de acción frenética y desplazamiento lateral 2D, Bleed 2. El juego de acción y aventura basado en el anime The Seven Deadly Sins, Knights of Britannia. Y el título de peleas 2D, Undernight Invert Exalate ST. También para PlayStation Vita. Este martes llegaron los especiales de PlayStation Plus con descuentos de hasta 80% para usuarios de PlayStation Plus en más de 60 títulos seleccionados, como Guilty Gear XRD Rep 2, Marvel vs. Capcom Infinite y Need for Speed Payback, entre otros. Y para México y otros países de Latinoamérica, llegaron las ofertas de carnaval, con descuentos de hasta 80% y 10% más con PlayStation Plus en casi 300 títulos seleccionados, como Far Cry Primal, Gravity Rush 2, Star Wars Battlefront 2 y The Witcher 3 Wild Hunt, por mencionar algunos. Si quieren conocer más de los títulos con descuento y las vigencias, pueden ver nuestro video dedicado a las ofertas que publicamos todos los martes, accediendo a él desde la etiqueta o el enlace en la descripción. Y para nuestros amigos de Europa, continúan las ofertas de juegos por menos de 20 euros, hasta el 7 de febrero, donde pueden encontrar más de 350 títulos a menos de 20 euros, como Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Fallout 4, Wolfenstein The New Order, Dishonored 2, Drive Club y Prey. En la zona digital pueden encontrar descuentos de hasta 75% en casi 50 títulos, como Absolver, Custom Quest 2 y How to Survive 2, por mencionar unos cuantos, también vigentes hasta el 7 de febrero. La oferta de la semana es Persona 5, que cuenta con hasta 60% de descuento vigente hasta el próximo miércoles. Y Call of Duty World War 2 cuenta con un 21% hasta el 13 de febrero. Esta semana a través de nuestro canal Fruz Gaming Live tuvimos en directo para ustedes Monster Hunter World. Y el clásico Castlevania con Eder, que ya está de regreso. Si no quieren perderse de nuestros directos, pueden suscribirse a nuestro canal desde la etiqueta o bien el enlace en la descripción. Y para jugar este fin de semana... Está disponible el evento exclusivo de Playstation 4, Lecciones de un Mundo Steel, en Monster Hunter World, donde pueden obtener una armadura de Watcher de Horizon Zero Dawn para su palico. Y también ha llegado el evento Cazadores Cazados, ambos, para Cazadores Rango 6 o Superior, y Procesado de Residuos para Cazadores de Rango 8 o Superior, todos disponibles hasta el 8 de febrero a las 8 de la noche. Y la misión Desafío 1, Principiante para Cazadores Rango 2 o Superior, disponible hasta el 15 de febrero a las 8 de la noche. Ya está disponible el nuevo modo adversario duro de cazar en GTA Online, y por ello este modo contará con doble de dinero y RP hasta el 5 de febrero. Pero también hay descuentos y bonificaciones en entregas de mercancía especial, investigación y fabricación de tráfico de armas, descuentos en bunkers, propiedades y remodelaciones, vehículos y blindaje, y llega un nuevo vehículo, el Fister Neon. Está disponible el demo de Crossing Souls, un juego de acción-aventura con toques RPG, en una California pixeleada. Y el próximo martes estarán disponibles los juegos del mes de febrero con PlayStation Plus, que son para PlayStation 4, Rime y Knack, a PlayStation 3 llegan Mew and Souls C y Spenlunker HD, y Habita, Grand Kingdom y Exiles End. Para más detalles pueden ver nuestro video dedicado a los juegos de PlayStation Plus de febrero, y no quiero ser aguafiestas, pero la promoción de obtener Far Cry 4 gratis al adquirir un año en PlayStation Plus, solo aplica en Europa. Muchas gracias por acompañarnos en este resumen, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejarnos todos sus pulgares arriba, comentarios y compartir el video. Yo soy Fru, y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Suscríbete al canal! la pierna la pierna la pierna la pierna la pierna